Perdón, pero lo que dijo es cierto, o sea, por algo a Victoria le dicen la Queen, o sea, es la reina, es una dama, es simpática, es una maravilla trabajar con ella. O sea, no creo que alguien quiera aventarse a tener un problema con ellos, o sea, sería una cuestión muy inmadura y eso, yo creo que son puros rumores, como siempre. Victoria es una reina, o sea, para cualquiera es un lujo trabajar con ella. Sí, hizo un papel, no, todavía no sé, qué bárbara, mi respeto para Victoria. ¡Qué bárbaro! ¡Te queremos, Victoria Rufo!